Hola que tal, muy buenas a todos otra vez Soy Afriel y seguimos aquí En The Last of Us, justo donde lo dejamos el otro día Que vienen aquí Nuestros amiguitos Y la cosa es que nos va a poner tensa No No me tiro a eso ¿Lo oyes? Están en el techo Lo sé ¿Podrían ir al jantador del techo? ¡Hijo de puta! ¡Fuera! 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 ¡Cabrón! Sobre todo esto Si me estoy muy preocupando ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ah! Quería ponerme a correr pero no me ha dado tiempo, tío Es que se acercan súper rápido cuando Cuando se ponen ahí Súper tontorrones, ¿sabes? ¡No! 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 ¡No Sobre todo si me quito el bastón rápido, va bien la gusada. Mira, 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 mira. Ya fallé. Fuera. No, mierda, mierda. No me vas a coger. Hostia, no le he visto. Uy, qué tonto soy. Soy imbécil, la la la. Soy imbécil, la la la. En tu cara. ¿Me das algo? Vale, desde aquí. Venga. Estos, estos, estos. ¿Lo oyes? Están en el techo. Bueno, vale, también me vale. Así también me vale que lo hagas. Vale, 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 vale. Tío, me estaba viniendo por detrás el hijo de puta. Me cago en la madre que lo parió. Siempre en esta oleada. Cago en la hostia. Sí, sí, pesado. Te mueras, pesado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Uy, salí. Joder. Mira ya, tío. Es muy difícil apuntar con Mando, por favor. No lo pongas tan difícil, cojones. ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Sí, agradecido! ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! ¡Está en medio, hijo! ¡Sí! ¡Discúlpame! Pero es que verás ¡Tengo! ¡Ay, señor! Bueno, pues nada ¡Prepárate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, ya le he matado! ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Por detrás! ¡Qué tal si! ¡Y das! ¡Soye! ¡Muy bien! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Tú solo concéntrate! ¡No me quedo con tu puta vida, compañero! ¡Cuántas cosas de estas hay! ¡No tengo ni idea! ¡Tú no pares! ¡A tu izquierda! ¡Bú! ¿Por qué me ha avisado él? No se lo voy a negar No te lo voy a negar ¡Fuera! ¡Estos son los primeros que hay que matar! ¡Y que lo den por culo! ¡No te da vida! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¿Por dónde viene? ¡No, no, 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 no! ¡Compañero! ¡Joder! ¡Colega! ¡Cabrón! ¡Corre hija, corre! ¡Tú atratenlo! ¡Tú atratenlo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡No logramos! ¡Han muerto todos! ¡Más bien, incredulidad! ¡Joder! ¡Y tanto! ¡Madre mía, tú! ¡Eli, hija mía! ¡Qué huevos le has echado, compañera! ¡Oh! Nada, es cuestión de darle un par de veces y ya está O sea, lo que pasa es que me han pillado y como un imbécil Pero bueno LP Vamos a hacer una cosa Vamos a... Hostia, no me puedo hacer el... Oh, qué pitada Vamos a hacer un par de estos Y no me puedo hacer más botiquines Pero bueno, tengo... Tengo tres Vale, 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 vale Eso me vale, entonces Me vale, de momento Eh... A ver... Es que quiero llevarme... Vale, no Da igual ¿Por aquí? Sí Dios, no me fío un pelete, eh Y de este pavo tampoco, te creas tú que me fío yo demasiado Oh, mi espalda Escucha Ni un infectado Ni un infectado Ni un infectado ¿Qué te había dicho? Vale, volvamos A ver cómo está el venado No sé, no me fío de... De este hombre Pero bueno... Te las apañaste muy bien antes Diría... Que formamos un gran equipo Bueno, bueno, bueno ¿Suerte? No, no... La suerte no existe Verás, yo creo... Que todo sucede por... Algún motivo Hombre, pues porque tengo que pasarme el juego Claro En serio Y puedo probarlo Verás... Este invierno... Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas... Hace unas semanas... Envié... A un grupo de hombres... A las cercanías de la ciudad... A por comida... Volvieron unos pocos... Dijeron que a los demás... Se había... Masacrado... Un... Hombre loco... Y sabes qué... El loco... Viajaba... Con una cría... ¿Ves? Todo pasa por algún motivo Hombre, a por comida... A por comida... No es culpa tuya... Eres una cría... Disparabais antes de... Preguntar, ¿sabes? Jace, baje el arma... He dicho... Que bajes el arma... No te jodes... Si tus colegas disparaban antes de preguntar... ¿Qué esperabas? Y dale las medicinas... A los demás no les va a gustar... Bueno... No es asunto tuyo... Quita de mi medio, joder... No sobrevivirás mucho ahí fuera... Puedo protegerte... No, gracias... Si, si... Ten cuidado, Eli... Porque me parece a mi que ahora te van a seguir... Muy probablemente... Intenten seguirte... Míralo... Larguémonos de aquí... Un hombre loco, ¿sabes? Vamos... O sea, me disparan unos tíos así... Sin más... Además con... Que vienen con un coche, tío... Con una torreta... ¿Pero qué me estás contando? A por comida... Sí, claro... No te jode... Así yo también cazo... Con un jeep... Te han seguido, ¿verdad? Vale... Seguro... ¿Joel? Tengo muy poca comida... Pero... Me he hecho con esto... Dame el brazo... Oh... Estás en la mierda... Es que eso es lo que me fascina... O sea... Vamos a ver... Un hombre loco... Les ha matado a todos... Claro... Uno solo... Porque los otros venían como subnormales... A matarme... No te jode... Un puto cazador... Es que... ¿Qué me estás contando? A ver... Saldrás de esta... Ahí están... Yo he oído unas voces... ¿Eh? Efectivamente... Eli... Los alejaré de aquí... Luego vengo por ti... Me parece a mí que no pasa tan sencillo... ¿Verdad? No... ¡La tengo! Vámonos, vámonos A correr, a correr, a correr ¡No, no, 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 no ¡Vamos, coño! ¡Quita, hombre! ¡Suelta! ¿Qué coño quieres? Pues me parece que te quieren a ti Y no sé yo... ¿Exactamente para qué? Pues mataros, Eli, mataros ¡Quita, hombre! ¡Quita, hombre! ¡Joder, Eli! ¿Qué huevos tienes, hija? Por aquí No, por aquí ¡Os he esquivado a todos! ¡Joder! ¡Hostia, qué pedazo de costalazo! Se ha metido una niña Creo que ese caballo No va a ser culpa más Vámonos Se ha caído en algún sitio de la colina Pero no la veo Veamos Veamos, veamos, veamos De momento no veo a nadie Ya que estoy Nada A ver, con esto Que esto es silencioso Aquí no debería haber nadie Supongo Pero no me fío Hay cosas por aquí No sé dónde están Mira, mira, mira Mira, mira Eh, mira, mira Eh, mira, mira ¿Dónde está? Dónde está ¿Dónde está? Hostia Hostia Joder Ven aquí, hijo de puta Coño Ahora Joder Cúrate, Eli, cúrate Por tu vida Dios, hasta he dado la luz No me jodas Uf, uf Hostia, es que Pensé que no me habían visto Pero vale Por lo visto, sí Y nunca mejor dicho Vale, vale Pero bueno, bien, bien, bien Vamos a ver Hostia Quieto ¿Qué ha pasado, compañero? ¿Qué haces tú viniendo aquí? ¿Hay más gente o qué? Debería investigar la casa, tío ¿Tendrá planta de arriba? Es que tiene que haber aquí cositas, tío Y quiero pillar Uh, ¿ves? Unas balas Eh, ¿qué haces, Eli? Unas balas Vamos a ir con esta Principalmente A ver A ver Ay, me pica la nariz No veo nada Pero esto no va a salir bien, ¿verdad? Seguro que investigando por aquí Cositas Espérate Aquí alguien casi me ve, pero Está por aquí Me pica la nariz Joder Ay Joder Ay Mi nariz Ay, Dios Puta alergia Pero, tío, no sé dónde están Ahí están Míralo Que me está mirando hacia acá No, ya está entonces Por ahí arriba Ay, joder Me pica mucho la nariz, tío Ay, Dios Vale ¿Has visto esa mierda? ¿Qué pasa, tío? ¿Has visto? ¿Cuál? Joder Pero, ¿qué ha... ¿Qué pasa, hijo de puta? Mi cabrón, la madre ¿Qué pasa? Joder Joder ¿A cuántos más tengo que matar Para que me dejéis en paz? Ay, qué picor de nariz, coño Vale Vale ¿A dónde voy? ¡La veo! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! De la madre Ahí. ¿Qué? Dios! Ah! Señor de mi puta madre, ¿Qué dices tío? A ver que es falso Vale, ¿a dónde voy? ¿A dónde han ido? Compañero, ¿sabes lo que te va a pasar a ti por hijo de puta? ¿Estás seguro? Vale, ¿a dónde voy? A allá, Eli Dios, joder Venga, compañero Tú también a tomar por culo ya Tenéis hasta el rabo No tengo más de esta Vale, vamos a echar un vistazo por aquí Que ahora imagino que podré Para recuperar cositas Venga Venga A ver Vale, al menos me puedo hacer este Y de momento Pues estupendo A ver Ay, pensé que era un rabo Pero no Me ha salido Vale Vale, para esto Un ladrillito de nada ¡Ah! ¡Qué picar de nariz, hijo de! ¡Coño de la puta madre! Me pica la puta nariz ¡Hijo mío! Tiene que venir a darle la alergia Justo cuando estoy grabando ¡Qué raro! A esta casa no he ido Pero vamos a ver Antes de continuar Supongo que será por las escaleras aquellas Pero primero Vale, vamos a echar un vistazo Munición me vendría mejor Más que otra cosa ¡Ah! ¡Joder! Sinceramente prefiero munición Nada más Camino natural Debería servirme para salir Me ha salido igual No Yo no me fiaría Del camino natural No te caigas al agua No te caigas ¡Ay, mierda! Claro que si te caes al agua Y no sabes nadar Pues Lo que no entiendo Es como en este viaje No ha cogido Yoli Y te ha enseñado Que hubiera sido más práctico Yo que sé Pero lo que No sé Vale, ni mal No era eso lo que quería hacer No ¡Ay! ¡Joder! Como me pica la nariz ¡Cojones! ¡Qué rabia, tío! No sé para dónde tengo que ir ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que te caes! Ah, vale ¡Je, je! ¡Ay! ¡Joder! No sé yo Pero Yo no soy vosotros Pero yo tengo la sensación De estar dando vueltas Por el mismo sitio Este chisme Me corta el paso Ya Eso quiere decir Que hay que ir para atrás Estoy mirando Si hubiera alguna abertura Por aquí Pero Es que en cuanto he visto La tubería Soy lo primero que he pensado ¿Qué? Ah, para atrás Vale Dame un segundín Porque es que ¡Oh! De verdad Lo de los picores de nariz Y la alergia Os juro que a mí Me está matando ¿Vale? Entonces Dame un segundo Que voy a sacar unos clines Porque es que ¡Oh, Dios! ¡Qué horror! ¡Joder! Molesta muchísimo, tío Sobre todo cuando es Así como leve Que estás ahí con el moquillo Que se te cae ¡Oh! Muy asqueroso, ¿vale? Me muteo un segundo Y continuamos, ¿eh? Sin parar ¿Qué cojones? No ha sido nada Vale, hemos tirado esto Y no ha servido de mucho ¿Verdad? Por aquí no ¿Cómo rayos? Salgo de aquí Pues eso me pregunto yo, Eli Hija A ver, ¿has movido esto? ¿Habrá hecho algo aquí? A ver Sí Sí Movido esto también Vale Perfecto El camino de vuelta Aguanta, Joel No sé por qué No va a salir esto Como esperas Por aquí nada Por aquí nada Oh, oh A ver, a ver si viene ¿La veis, no? Aquí está Mierda Coño Cuérete, hijo de puta Sí Joder Y ya no Toma, hijo de puta En tu cara Esto es lo que quiero Joder Para allá Joder Como le pica la nariz A ver Mira, ahí tenemos a este Ha dolido, eh Coño Tengo a la puta Cría Póbleme Joder Que cobran Joder Quita, hijo de puta Hijo de puta Vale, vale, vale Munición Munición, munición Munición Esto es lo que yo quiero Vale Nada, más o menos Puede ir bien Aunque vaya Cargándomelos así Pero por lo menos Si voy pillando munición Joder Quería haberle dado con Con el cóctel Pero al final se me fue De las manos Vale Nada por aquí Me carga ahí A ver Un momento Tenemos esta Que solo tiene dos Vamos a llevar el arco Porque Lo podemos utilizar En sigilo Y aquí no tenemos Nada más Nada más Aún tengo en pocas armas Pero bueno Vamos con esto A ver ¿Habrá más gente? ¿O qué? Pero sobre todo Necesito munición Principalmente Vale A ver Estoy un poco Vale Vale A ver Pues fíjate Que al final Fueron a la ciudad A por comida Matamos a unos Pocos Y ahora que me persiguen Me estoy matando Otros pocos Porque parecéis Subnormales No sé Quiero decir ¿Por qué no nos dejéis En paz? De una pollita A ver Que sería más fácil Algo de aquí Vale Vale Espera Que quiero ver Antes Que hay que hacer Por arriba ¿Por qué no nos dejado? Es que está todo con esto ¿Sabes? ¿Al tejado? No creo No creo No lo sé Voy a probar Pero no Ah no Pero mira El hueco este Claro No lo había visto Ay Dios Para ver El puto moco Me caguen Que asco Coño Súbete No quiero Quedar atrapada No pero mira Ya que estás Pillas algunas cosillas Eso siempre es útil Nada Hija Uy Que mala suerte Estás teniendo No Eso me gusta ¿Ves? Hay que explorar un poquito Que siempre se encuentra algo Vale Nada Por aquí Aquí coño Tranquilízate Eli Estamos pillando cositas Que nos van a ser útiles Después Ay Dios Joder ¿En serio? Yo que estaba tan tranquilo Cogiendo cosas Bueno Ahí Muy bien Bien ¿Dafa? Voy a seguir echando un vistazo Así rápidamente Pero No me había visto el pavo este No sé, tío Pero vale ¿Ya? Sí ¿Qué? De algo me ha servido la botella Me quedan cinco balas Es lo único malo, pero bueno Están fuera Yo creo que había más gente, ¿no? Me ha parecido en unas voces Ahí cuando ¡Hijo de puta! ¡Que me sueltes, cabrón! ¡Que te reviento! ¡Te reviento la vida! ¡Venme el corriendo, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Coño! A ver Con esto, de momento Es que encima le estaba oyendo venir desde atrás Vale Espera, no No le he visto Vale Venga, vámonos Es que sabía Lo sabía Que no sabía Tranquilidad Mantenerte con vida aquí ¡Hijo de puta! Ya está Ya está ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Se comen a la gente? ¿Se los comen o qué? Porque, no sé En escasez de De alimentos No sé Lo único que vea Ahí que está cortándoles brazos ¿Cómo te encuentras? ¡Ay! ¡Qué puto! Ten Voy a estar un poco callado, ¿vale? Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú Habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? ¡Farsante de mierda! Al contrario He sido Honesto contigo Estaba estornudando, perdón Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Él vio a las niñas Madre mía, espérate Que a lo mejor hay que cortarle los huevos ¿Ves? ¡Así, Eli! ¡Con un par de cojones! ¡Hijo de eso! Puto viola, niñas ¡Reviéntale! Una cría estúpida Hostia Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con la vida Saltan cosas ahí ¿Y ahora qué les voy a decir? Que eres tonto Intentaste meterle mano a una niña ¿Qué? Diles a todos Kelly es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¡Joder! ¿Qué huevos tienes, Eli? Caga con la hostia Échale ahí Échale huevos Pedacitos Ya vendrás ya Hijo de puta Joder Joder, Joel Joder, Joel No estás tú como para Estás tú para hacerte sopitas ¿No te han cogido a ti? ¿O cómo va esto? ¡Eli! ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a buscarla? ¡Madre mía! Veamos Veamos A ver qué sucede ¿Por aquí? Joder Estoy en ser... ¡Ay, Dios! ¿Qué tonto soy? Mira, Joel Esta es la mierda Joder Joder ¿Dónde coño estás? A ver Joder, Eli Te dejas cosas aquí Muy mal, ¿eh? Muy mal No te he enseñado yo así, ¿eh? Te he enseñado a angearlo todo Absolutamente todo Vale, pero espérate Joel Tú también Hay que robar Como niggas Como niggas La, 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 la Vale Pero entonces Si podemos abrir ¿Vale? No sé Parecía como que había aquí algo Pero bueno A ver ¿Por qué lado? ¿Y ahora? ¡Eli! ¿Dónde se habrá ido? ¿Y sin caballo Llevas tú ahora? ¡Ay, Dios! Mi puta nariz Vamos a seguir por aquí No sé Vamos a avanzar Hostia Mierda ¿Dónde está? Allí mismo Me jodas Venga, compañero Tío Joder ¿Qué me estás contando tú? Por ahí A ver A ver Aquí le tengo que reventar la boca Para que me diga Dónde está Eli Ven aquí, hombre Ven Coño No dejas de correr Espérate Vamos a curarnos Ay, joder Ahora me hago unos botiquines No hay presa A ver A ver ¿A cuántos compañeros tuyos voy a tener que matar a esta vez? Ah, Dios Hostia Es que me pica la nariz Una barbaridad, colega Qué asco Qué rabia, coño Oh, qué bien Mira tú Mira tú, qué rico Sí, ya os cogeré No pasa nada Ahora os pillaré A ver Ven aquí, coleguita Ven aquí, compañero Que me vas a decir Que me vas a decir Venga ahí Tú espera aquí Que voy a recoger fuerzas Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate Aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota De David ¿Dónde? Joder, Joel En el pueblo Madre mía Así Así me la pones Con estas mierdas Chale huevos ahí Cojones No vas a señalarlo En el mapa Y mejor que sea El mismo punto Que tu amigo señale Señáralo Está ahí mismo Puedes verificarlo Pregúntaselo Vamos Te lo dirá No miento Y a tomar por culo Que te ven, tío Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada No necesito que me digas nada Compáñate ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! Sí A tomar por culo Buenos días Vamos ¡Suelto! ¡Para! ¡Muérdele! ¡Muérdele o algo! ¡Hijo de puta! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también Ahí mismo Sube la manga ¡Míralo! Es el juego ¡Hijo de puta! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia ¡Oh! ¿Y a tomar por culo? ¡Claro! ¡Joder Eli! ¡Madre mía! Tú también ¡Qué hueva hacer los tuyos! ¡Compañera! ¡Y a tomar por culo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¡Joder! Es que solo se me ocurre correr ¿Dónde vas Eli? ¡No lo sé! ¡Lejos! Quiero irme de aquí Necesito un arma Vale Puedo hacerlo Dame una mierda tú ¿Qué haces? ¡Eli! ¡Se ha bugeado! ¿Qué? O sea No estoy tocando el mando ¿Vale? ¿Vale? No se ha detectado ningún mando What the fuck ¿Qué me estás contando? Pero si tengo el mando conectado Compañero Se ha vuelto loco esto ¡Joder! ¡Por fin! ¿Vale? Ya está ¡Se le ha ido la pinza! No me preguntéis ¿Qué le ha pasado? Pero yo no sé Se ha vuelto un poco mal De la cabeza De todos modos Iremos parando en brevas ¿Vale? Iremos parando en brevas Lo que pasa es que esta está Tan interesante ¿Qué haremos con esto? Suelta Coño Que quiero ver un poco A ver Por aquí ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con esto? ¡Hemos oído tiros! Infectados ¿Qué? La chica Está infectada Y se ha escapado Mal asunto Ven Vale Necesito que reúnas A todo el que no esté armado Y los saques de aquí Vamos a encontrar a esa chica ¿Qué haremos con esto? ¿Qué haremos con esto? ¡Mierda! ¿Dónde está esa rica? ¿Y ahora qué? ¿Van a entrar aquí o qué? ¿Para qué? Están cansando Esta vez se ha pasado de la raya Llevo meses diciéndolo Le hemos dado mucha cuerda Esa chica mató a nuestros hombres Y a ti también Compañera ¿Qué haremos con esto? 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 Fuera Otro menos Eh, hijo de puta Venga, si Coño Para ti, cabrón Eh, 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 no te pases mi pelo Que te reviento Que te reviento, negro Claro, el problema es que Ah, mira, sí, que tengo botiquines Vale Es que no quería gastar muchas balas Porque es tanto como está la cosa Joder, no ve una mierda, tío No sé es dónde tengo que ir ahora Por ejemplo Vale Están por todas partes ¿Por dónde, por dónde? Vas a pegar por esto Está seguro Coño De la madre Joder Nada No sé, estoy yendo un poco aleatoriamente Porque no tengo ni idea De... ¿Por aquí? Está brillando Ah, vale Oh, qué pena Ni preguntas ¿Para qué? Esto es un puto laberinto Joder que sí Oye, la verdad es que habéis sido un poco abrasivos Pero también es que Desde el primer momento No nos han dado más opción Y eso es verdad Así que todo lo que pillábamos No sé Tranquilo No vamos a ver Digo que podríamos tener un problema De verdad Tenemos un problema Y nos vamos a ocupar de él Ahora hay que sentarse Vamos a buscar ¿Por qué? eh tío, te he disparado en tu cabeza coño no, 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 ahí me matan tenía que haber utilizado botiquines tío, que paso los tenía, joder venga, cuando pasemos esta escena, ¿vale? terminamos por este capítulo de por hoy dame cosas tío, ¿no? había otro detrás de él pero él no le vejo Joder, que susto, coño Hijo de puta, ven aquí Hijo de puta, en tus huevos Qué malo ves Cago en tu madre Tío, pero, darme algo de munición, cabrones Me cago en la puta, tío No puedo hacerme más No, solo podía Ay, madre mía Entre que no ve una mierda Y que no ve una mierda Eh, qué gracia es eso No va a morder a nadie Digo que podríamos tener un problema, de verdad Creo que le he dado, pero no estoy seguro Cojones Pero que Estás en la playa Ay, tu puta madre Pero, tío Oh, qué falso Así le estaba dando O sea, es que Juego de mierda Que me tima Me cago en la puta ¿Por qué era guardado aquí? Vale Vale, no, casi No va a morder Tío, que podríamos tener un problema De verdad Tenemos un problema Y nos vamos a ocupar de él Ahora hay que centrarse Vamos a buscar Oh, qué bien Pero, muévete, Eli No te quedes ahí, coño Vamos, baja Hijo de puta Yo voy por aquí Voy por ahí Había una, ¿tú? Te he dado Venga Joder Coño Que te Ah, no, imposible Imposible No tengo suficientes balas No No tengo suficientes balas Como para hacer esto así Tranquilo No va a morder a nadie Digo Que podríamos tener un problema De verdad Tenemos un problema Y nos vamos a ocupar de él Ahora hay que centrarse Vamos a buscar Que coño, pera, tío Espera Que falso Que falso, tío Le estaba dando Para atacarle, coño Joder Joder No, no, el juego No, el juego no lo detectaba Así de Easy ¿Qué te parece? Ay, madre mía Hay cosas más tontas De verdad A ver Nada, tío Estoy muy seco de munición Debe haber entrado Por aquí también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ni que hostias ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¡No me balas, cabrón! Este no tiene nada Tampoco Joder Me cago en la puta, tío Lo de la munición Me está matando Lo he hecho No, me quedo con aquí Es claro Aquí, a ver aquí ¿Dónde están? No sé Pero como no espabilemos Es que aquí está Está muy, muy grande Yo me tenía que dejar Marchar por aquí Por ejemplo Y decidir ¡Hala, venga! Ya te puedes ir Y yo digo Bien Pero no No es el caso, ¿verdad? Tío, por el otro lado Tío, por el otro lado Eso es lo que se queda Tío, por el otro lado Sí, estoy en el mismo sitio Vale Vale Sí, voy para allá Para lo cual Tenemos el camión Puerta no se abre Por aquí Estamos en las nublas Edificio que no se puede entrar Y yo que no sé Por dónde salir No sé, tío Pero me estoy volviendo Yo que quería terminar Este capítulo rápido Pero va a ser que no Va a ser que hoy No es el día Hoy no es el día No, no, no ¡Mierda! ¿Cómo salgo de aquí? ¡No lo sé! ¡Eli, por Dios! Allá vamos Ah, mira ¿Habrá gente? Vamos a ver Esto no pinta muy bien Yo no quiero decir nada Pero no pinta bien Estoy intentando pillar cosas A ver si Sobre todo Lo que necesito es munición Básicamente, ahora mismo Muy silencioso No sé qué pillo Pero Me vale Oh, tres botiquines Gracias, señor Gracias, señor Vale Aunque se me dan tres botiquines Es que va a haber más pelea Me temo Aquí es donde hemos aparecido Sí Supongo que hay ahí Por el loco ¿Quién ha tosido? ¿Quién ha tosido? Es fácil Pero ¿Quién ha tosido, tío? ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues vena por estas llaves Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida Madre, los cristales Reconozco Que te creí Por un momento Me hiciste dudar Pero solo fue un segundo Oye, Eli Lamento lo de tu caballo ¿En serio? Espero que te... Venga, compañero Joder Está normal ¿Sabes? Aún me sorprendes Coño Joder Ríndete ya Ríndete ya Dice Me estoy cayendo al suelo Me cago en la puta Quiero acabar ya, tío ¿Sabes? Aún me sorprendes No Pero tío Deja de seguirme ¿Pero qué cojones, macho? No se supone que tengo que pillarle... ¿Por qué me sigue corriendo? ¿Sabes? Aún me sorprendes Ahí estás, Eli Que me dejes en paz, hijo de puta Yo la niña Es que te reviento Es que no tiene sentido O sea, no tengo más que una escapatoria Y es haciendo ruido Entonces ¿Qué cojones hago? Compañero ¿Sabes? Aún me sorprendes Ahí estás Espera, tío ¡Vamos! ¿Qué cojones de sentido tiene? Que si no estoy mirando directamente a donde él... ¿Sabes? Aún me sorprendes Nada, imposible Es una pena No razones ¿Se ve? Con cuidado Ríndete ya Te prometo que te trabajes Prometí Vale, que te den Joder, que pesado eres Me cago en la puta, tío ¿Pero qué cojones tengo que hacer con este hijo de puta? Te voy a reventar Te voy a sacar los ojos a puñetazos, cabrón Me cago en la puta Qué asco de tío ¿Sabes? Aún me sorprendes Hola, Eli Joder Qué asco de pavo, coño ¿Qué pasa, eh? Corre, pajarito, corre Te veo Joder Tío, es que ridículo de verdad, macho Joder La virgen La virgen santa Qué asco de De pelea, tú Ahora no le veo yo a él Y tengo que esperar a que haga rolito, ¿no? Vale, ahí Joder, pero es que si no hace ruido me cago en la puta, tú Vale Qué asco, tú Qué asco de peleas Chorra, coño No se va a mover de ahí Qué asco de pelea, tío 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 Es que es absurdo, de verdad Es que... Qué puta manía con ponerlos insta-kill de mierda Joder Joder, cómo los odio, coño De verdad Voy a acabar este juego Y voy a odiarlos Hasta... Hasta la puta saciedad Joder Qué asco, macho Qué, qué... ¡Ah! Dios Qué rabia, coño De la puta madre ¿Dónde coño está, tío? Tengo ahora que pillarle por la espalda Y que él no me pille a mí Es que es... ¡Oh! Dios Pero está mirando para acá Que no puedo con estas tonterías, tío De verdad Y ya está Y no puedes matarlo Porque... Porque automáticamente te va a esquivar siempre Es que es... ¡Absurdo! ¡Absurdo! Técnicas de mierda de juego ¡Coño! De la madre Qué rabia Joder Qué puta rabia De verdad Que para hacerte difícil... Para hacerte lo difícil Te hagan esta mierda ¡Cojones! ¡Qué asco! ¡Oh! Es que pillarlo por la espalda Va a ser complicado Porque no sé dónde está Joder Joder Qué ridículo Coño Es que no me jodas Es que no... ¡Oh, Dios! Todo para obligarte A que vayas al sigilo Te hacen esto Te hacen ir así Todo para obligarte A usar el puto sigilo De mierda De mierda ¡Wow! Estaba al otro lado Pero qué cojones Te teletransportas ¿O qué? Es que no me jodas Compañero Pero bueno ¡Basta ya! O sea, te teletransportas Así porque sí ¡Eh, tío! A que no me jodas ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! ¡Cabrón! Te voy a reventar Te voy a sacar los sesos ¡Hago en tu madre! ¡Qué asco de pelea! ¡Coño! ¡Joder! ¡Oh, Dios! Todo por obligarte A utilizar el sigilo De mierda Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Que es que ya ¡Oh! ¡Dios! A esto le quedan Creo que dos o tres capítulos Como mucho Este va a ser muy largo Pero bueno Es que no Al final con tanta Hay que hacer tanta mierda Y hay que remeterlo tantas veces Que no sé Pero bueno Yo creo que Uno o dos capítulos Le quedan a esto Más o menos Porque creo que sé por dónde Vamos en la historia Así que nada Yo lo dejo de momento por aquí Como siempre espero Que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida ¡Chao!